¡Ah, ah, ah! ¡Ta, ta, ta! ¡Vamos ya! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¡ITACA,ITACA,ITACA! ¡Ah! ¡Hay! ¡aaa! ¡Hola, Muy buenas! ¿Cómo estáis? ¿L feather 쓸ating? De esta semana. ¡Vamos a ver el video de la introducción! ¡Vamos a ver el video de la introducción! ¡Vamos a ver el video de la introducción! ¡Vamos a ver el video! 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 ataste maenikuru maenikuru no va golpe shikari sudukara de kono ugokiyo naru bakke kono ugokiyo nata nakade ataru bakke no podéis romper el movimiento que sería este que es el movimiento natural y ya estamos aprovechando ese movimiento para dar la palma así que no lo hagáis aquí porque entonces perderíamos el movimiento natural de que sería este y si lo hagáis a cámara lenta yo estoy cogiendo equilibrio para levantar mi pie y hacer mi golpe minasan ga mitato wakaru kedu jiku ga toritakite golpe kore ga motomoto no furitike kore no motomoto no furitike ryo ryo y si lo haces y si lo haces palmao ataru bakke Por último, es muy importante que también echemos el peso hacia atrás para poder levantar nuestro pie cómodamente. Si lo veis desde el frente no os dais cuenta, pero cuando lo veis desde el lateral os daréis cuenta que yo he hecho el cuerpo para atrás para poder tener mucha más naturalidad en subir mis brazos y tener más equilibrio. Así que vamos a dejar de hacer estas cositas, coger este consejo e intentarlo a ver si os viene bien. Y si os viene bien, soy el hombre más feliz del mundo. Si no, pues hacerlo a la manera que, como siempre digo, si lo hacéis con mucho cariño y con mucha fuerza y con mucho amor, todo es flamenco. Muchas gracias. Ahora sí? Eso es todo, que me parece que yo, si lo hacéis con mucho cariño y con mucho cariño. Bueno pues Si les ha gustado el video Dale al me gusta Y si queréis Vernos aqui todas las semanas Seguidnos en nuestro canal Y en este video Y en este Spanish Nos vemos aquí, como toda la semana, el lunes, para ver nuestros consejos de Don Benito de Manta. ¡Mina-san, la insu-me que esté hoy! ¡Don Benito, en los dos países, cada uno de Seji! ¡Coco de Manta, Arimasu! ¿Y qué tal? ¿Deba? Pues nada, nos vemos la semana que viene. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡A próxima semana! ¡Adiós! ¡Adiós!